Hola a todos, bienvenidos un día más al canal Cuánto tiempo hace que no os traigo un vídeo de maquillaje Muchísimo Pero hoy toca Os quiero hablar de una mini paleta Bonísima, chulísima, perfecta para viajes Y sobre todo low cost Muy guay Es esta de aquí Es de McQueen Su precio es de 7€ Es un clon de la Art Library de MAC Mirad, es que es igualita Os voy a dejar la de MAC por aquí Por si no sabéis de la que os estoy hablando Pero vamos, es famosísima Y pues es igual Con sus tonitos neutros Incluso el packaging también me lo recuerda Trae sombras mate Trae algunas con shimmer Como por ejemplo esta y esta Y luego trae más así con brillo Como esta y esta Que ya me la he encargado Y pues aprovechando que viene la Navidad Los eventos y demás Pues vamos a hacer un maquillaje Si os queréis hacer con esta paleta Os voy a dejar el link abajo en la descripción Que además tenéis un código de descuento Ya llevo la prebase puesta Y vamos a poner por ejemplo este tonito de aquí Más clarito Pues en todo el párpado Así corregimos un poquito El tono rojizo Pues del párpado Si tenéis los párpados muy rojos Como yo Pues si hacéis esto Pues oye Se neutraliza un poquito ¿Cuánto tiempo es en hacer un vídeo así De maquillaje? Me siento hasta extraña Es un poquillo polvorienta A la hora de coger la sombra Pero a la hora de difuminarla Pues nos viene también bien Tampoco polvorienta Hasta el punto de que te caiga por abajo Pero eso sí La paleta pues te va a quedar Un poquillo guarrilla Pero bueno Se limpia Voy a utilizar la misma brocha Porque voy a coger un tono más oscuro Entonces me da igual Creo que voy a coger este Lo aplicamos en el tercio exterior Así A toquecitos Y lo vamos a aplicar así Un poquito hacia el centro Como si quisiéramos hacer un eyeliner Y luego hacia arriba Como haciendo la V Marcando la V Ya sabéis que en los maquillajes La clave es difuminar 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 Y yo siempre os recomiendo Que uséis siempre Las brochas más pequeñitas Que tengáis Es lo mejor para la gente Que está empezando Pero no solo para las que está empezando Sino para las que sois como Muy detallistas Y nos gusta colaros Vaya Yo prefiero trabajar Con brochas pequeñitas Y ir haciendo las cosas Sobre limpio A utilizar una brocha Más gorda Luego tener que estar Limpiando tal ¿Veis? Luego en realidad A la hora de trabajarla No es nada polvorienta No te acabas manchando No te acabas manchando Toda esta parte Y muy bien La verdad Ahora vamos a utilizar Una brocha más chiquitita Y vamos a coger El mismo tono Para empezar a aplicarlo Por aquí abajito Lo ponemos más o menos Hasta la mitad Ya sabéis que cada brocha Pues sirve para una cosa Pero yo al final Las utilizo Según a mí Me viene bien Para cada zona Paso de utilizarlas Pues como todo el mundo Cada uno se tiene que apañar Pues como mejor Le vaya a salir Vaya Y a mí me gusta Esta mucho Para esta zona de abajo Porque no solamente Vas depositando la sombra Sino que también Como que la difumina un poquito Y pues ya te queda Todo más integradillo Para el centro Voy a utilizar Esta de aquí Que es como muy rosita Muy clarita Y para esta Así que voy a utilizar Una lengua de gato Muy chiquitita Con una brochita limpia Vamos difuminando Para que no quede Este corte Sino que se quede Integrado Y si nos hace falta Pues cogemos un poquito más De la sombra clarita Para difuminar Os recomiendo siempre Difuminar hacia adentro Porque si difumináis Hacia afuera Al final Os salís O coláis Y luego Os toca estar limpiando Y todo el rollo Ya no queda igual Toquecitos muy suaves Hacia adentro Y mirad Que diferencia Del corte Con otra brochita limpia Yo voy a utilizar Esta de aquí Que es biselada Voy a coger La misma sombra clarita Y la voy a aplicar En esta zona Aquí no me interesa Tanto Que se difumine Mucho Mucho La sombra Porque si empezamos A difuminar Mucho Esta parte Pues al final Se nos baja Hasta por aquí Y queda feo Y si intentamos Difuminarlo un poquito Con la oscura Que habíamos puesto Y hacemos lo mismo Al otro lado Ahora vamos a utilizar Este shimmer De aquí Para darle un poquito De brillito Porque al final Así Se queda un maquillaje Normal Neutro Para diario Y lo que queremos Pues es Darle un poco De vidilla Así que vamos a utilizar Creo que esta Voy a probar Con esta Que es la más clara Y si no Pues pasamos A esta más oscura Pero creo que Esta le va a ir mejor La cogemos Con el dedo Y simplemente La vamos poniendo Por encima Le da un toque Muy bonito Así A modo de topper Pero Como muy sutil Y no sé Si arriesgarme Y ponerle también A la parte oscura Con esta Sombra de aquí Y ahora Me ayuda A difuminarla Con una brocha Con el pelito Abierto Yo Puesto que Vamos a utilizar Los tonos marrones Prefiero hacerme El delineado En marrón Así que lo voy a hacer Con este rotulador De aquí De la misma marca De McQueen Que lo tenéis En negro Y en marrón La punta es Súper finita De hecho Mira Tampoco se nota Mucha diferencia Con el negro Una vez que Ya te lo has maquillado Pero Si te maquillas El otro ojo Ahora mismo En negro Si que vas a notar Mucha diferencia Va a quedar El maquillaje Como con menos vida Porque el protagonismo Se lo va a llevar El negro Entonces así Como que Para mi gusto Queda más bonito Más fino Línea de agua También en marrón Tanto arriba Como abajo Voy a estar utilizando Dos máscaras De pestañas Diferentes Porque No me gusta Utilizar La misma Para las pestañas Superiores Y para las inferiores Así que Voy a utilizar Esta Que da Volumen Es de Siglam Para la parte De arriba Y esta Que es más Sencillita Más sutil Para la parte De abajo Solamente Pues para Pintarla un poquito Y ya está Esta es De Essence Y las dos Son Waterproof Reizamos Las pestañas De arriba Por supuesto Con esta Pinza Eléctrica De aquí Yo os voy a dejar El enlace Abajo Que con el calorcito Pues las dejas Super curvas Y ahora Bien de pestaña En la parte De arriba Siempre Doy dos capas Aunque en realidad Da bastante volumen Pero siempre le doy Dos capas Pero para pestañas Con Super volumen Os recomiendo La High Impact De Clinique Es una pasada Lo único Que no me gusta Pues es que No es waterproof Pero si eso Os da igual Esta Es la vuestra Vale No os lo penséis más Porque me encanta El resultado Os lo juro Os hace un pestañón Y además es negra Pero negra Intensa Bueno Yo me quedé flipada Me sacó un pestañón Que digo ¿De dónde? Ahora vamos a por la base No sin antes Hidratar el labio Para que vaya haciendo Efecto Voy a utilizar Esta base De Rimmel London Bronceador De Revolution Es el Bronzer Reloaded Y Me lo he cargado 20 veces Si se gasta No Nunca Es mi favorito Pues está bien Pobrecito Pero pues eso Es mi favorito Y por más que se me cae Y lo mato Lo resucito Utilizo siempre Productos en polvo Para contornear Porque Me deja la piel Como más Sencilla Con menos Carga de maquillaje Vaya Y Voy a utilizar El Simmer Blaser De Technique Que también Ha muerto Muchísimas veces Bueno En este caso Solamente el packaging Lo tengo así pegado Con Madre mía Esto es desastroso Pero es que me pasa igual Que es mi favorito Tampoco se me acaba nunca Y Es que es muy bonito Porque No sé Tiene así como Un poquito de destello Pero No es muy Marcado No pigmenta Tampoco así En cantidad No tiene un color Así muy pigmentado No sé Me gusta mucho Queda como muy natural Pero le da un poco De brillo El mejor polvo Translúcido Que vais a ver En vuestra vida Es este de aquí Y os voy a dejar El link Abajo Recomendadísimo Pero vamos Es que no os deja Ni un poro Y lo bien que huele Ya es como Otro nivel Daís la vuelta Para que salga El polvito Y Listo Para usar Es súper bueno Para hacer Baking Y así No mancharos También Si utilizáis Una paleta Pues Es Más polvorienta Vaya Y con esto Pues ya está Sello La zona Más conflictiva Tampoco me voy a sellar Todo Y aunque ahora Este se ve Como muy cápfer No preocuparse Cogemos una brocha Y quitamos Todo el resto Voy a utilizar Voy a utilizar También Este producto De McQueen Por un lado Tiene para Rellenar Por el otro lado Tiene un gupillón Para fijar Se trata Se trata de hacer Como un sombreado No de rellenarla Como tal Porque si no Luego se quedan Cuadradas Y parece que Te las has pintado Tal cual Lo podéis hacer También con Uno transparente Pero bueno Yo así le doy Un poquito De color Sobre todo Si os mancháis Con el maquillaje O lo que sea La ceja Que se queda Blanquecina Pues Se compensa Un poquito Yo siempre Utilizo El transparente Pero últimamente Con este color De pelo Si que me gusta Retocarme más Un poquito Con este color Y por último Los labios A mi últimamente Me está dando Por el gloss Utilizo muchísimo Este de aquí Que es el Voluminizador De Mercadona Que volumen Tampoco le veo mucho La verdad Pero bueno Yo me lo pongo Porque se siente Bien a los labios Y además Me los hidrata mucho Así que solamente Voy a utilizar Este perfilador Que es de Le Due No sé si Lo cogí de Primor O de Druni Pero me encanta Este tono Lo que hago Es bordear Y relleno Alguna parte Pero no completo Espero que os haya gustado El vídeo Espero que os haya gustado La paletilla Quiero saber Si tenéis ganas De que os haga Más vídeos Así De maquillajes Para Navidad Para tenerlo en cuenta Para estos próximos Que se vienen Por si queréis más ideas Y ya está Os estoy leyendo Dejadme vuestro like Suscribiros Si no estáis suscritas Y suscritos A este canal Porque os perdéis Muchas cosas Muchos descuentos Y muchos trucos Y yo me despido Y nos vemos En el próximo vídeo Chao